¿Por qué será que lo quiero? ¿Por qué será que lo adoro? ¿Serán sus ojos tan lindos? ¿Serán sus labios que quiero besar? ¿Por qué será que en mi corazón Se llena tanto de emoción? Cada vez que lo tengo en mis brazos Me lleno de tanto amor ¿Por qué será que lo quiero? Y lo llevo dentro de mi alma No aguanto su ausencia No aguanto el dolor ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo quiero? ¿Por qué será que lo quiero? ¿Por qué será que lo adoro? ¿Serán sus ojos tan lindos? ¿Serán sus labios que quiero besar? ¿Por qué será que en mi corazón Se llena tanto de emoción? Cada vez que lo tengo en mis brazos Me lleno de tanto amor ¿Por qué será que lo adoro? ¿Por qué será que lo llevo dentro de mi alma? No aguanto su ausencia No aguanto el dolor ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo quiero? ¿Por qué será que lo adoro? ¿Por qué será que lo adoro? ¿Por qué será que lo adoro?